¿Qué tal? Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues una intensa jornada se vivió en horas de la mañana aquí en el Congreso de la República. Esto después de que en la Comisión Primera del Senado de la República fuera citada la Agencia Nacional de Infraestructura y también la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Esto con el propósito de que presentaran ese informe del contrato que se había realizado para poder revisar cuáles eran las posibilidades de que un tramo de la primera línea del metro fuera subterráneo. Pues esto después de que el Presidente de la República asegurara que con base en este informe se podría evaluar si esta posibilidad se llegaría a dar. Pues lo que han dicho los congresistas citantes, recordemos el senador David Luna, también estaba el senador Miguel Uribe, el representante a la Cámara Andrés Forero y la representante también a la Cámara Carolina Arbeláez que por cuestiones de salud no pudo estar presente el día de hoy. Los congresistas aseguran que salieron inconformes después de esta sesión teniendo en cuenta que no se pudo presentar el informe, que la Agencia Nacional de Infraestructura no presentó el informe y lo que se hizo durante más de una hora y media fue presentar como toda la metodología y los estudios que se habían realizado pero no el resultado en concreto. Pues esto despertó la molestia de los congresistas que estaban en ese momento y lo que han dicho también y enfáticamente el senador de la República, Miguel Uribe, es que con base en esto y teniendo en cuenta lo que no presentó la Agencia Nacional de Infraestructura, la primera línea del metro no se puede modificar. Hoy queda claro que la primera línea del metro de Bogotá no se puede modificar y no puede seguir de manera caprichosa el presidente Gustavo Petro insistiendo que hay que subterranizar un pedazo de la línea actual que ya está en construcción. Así de contundente fue el senador de la República, Miguel Uribe, tras la intervención de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Agencia Nacional de Infraestructura sobre la posible modificación del diseño subterráneo para la primera línea del metro de Bogotá. La Agencia Nacional de Infraestructura sostuvo que este informe es producto de un trabajo académico y la metodología utilizada no soporte para tomar una decisión. La confidencialidad está en el momento en que estamos elaborando productos. Miren, el interés que ha suscitado este contrato pues lo está sobre la mesa y nosotros pues en el momento mientras estemos elaborando el producto, mientras estemos haciendo las validaciones, mientras estamos haciendo la consolidación, pues no queremos generarles expectativas. Previamente los congresistas mostraron su molestia luego de que no se presentara el informe, argumentando que desde el 31 de enero estaban esperando respuesta. Yo le he solicitado a su señoría remitir el resultado del contrato. Yo le quiero recordar que usted tiene unas responsabilidades con el Congreso de la República y no es mi estilo, nunca lo ha sido, pero negarse constituye un prevaricato. Pese a que el Gobierno Nacional había confirmado que se iba a entregar el informe, no fue posible conocer el documento que previamente el Legislativo había solicitado.